Que lindo estar enamorado, que tierno saber que soy tan feliz No quiero que sigas así, yo quiero hablarte y que me hables a mi Empecé a extrañar, tu manera de amar, tu manera de hablar y de reír Porque soy tan feliz, solo vivo por ti ¿Qué sería de mi vida si tú te vas? ¿Dónde estás, soledad? Ven dime ya, ¿dónde está aquel amor? ¿Quién me amará? ¿Quién hará realidad? Mi gran pasión Solo tú con tu amor, comprenderás que tu amor de verdad No habrá rincón si quieres regresar, me encontrarás Estoy seguro que sin ti, mi amor, no miraría hacia el cielo Estoy seguro que sin ti, mi amor, mejor me hubiera nacido ¿Dónde está, soledad? Ven dime ya, ¿dónde está aquel amor? ¿Quién me amará? ¿Quién me amará? ¿Quién hará realidad? Mi gran pasión Solo tú con tu amor, comprenderás que te amo de verdad No habrá rincón si quieres regresar, me encontrarás María Teresa Y Liliana Patricia Villalobos Niñas lindas Yo sé que te dijo la gente que tengo un nuevo amor por ahí Mentiras, yo no soy así, mentiras, yo no soy así Porque te amo y solo soy para ti Quiero regresar para amarte más Pa' tenerte en mis brazos como ayer Y poderte decir que no soy tan feliz Si no vuelves conmigo, si no vuelves conmigo, me moriré ¿Dónde está, soledad? Ven dime ya, ¿dónde está aquel amor? ¿Quién me amará? ¿Quién hará realidad? Mi gran pasión Solo tú con tu amor, comprenderás que te amo de verdad No habrá rincón si quieres regresar, me encontrarás Cuando yo pienso lo lindo que fue Aquel amor de Modela Quisiera ponerle el mundo a sus pies Porque mis sueños son de ella ¿Dónde está, soledad? Ven dime ya, ¿dónde está aquel amor? ¿Quién me amará? 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 Mi gran pasión Solo tú con tu amor, comprenderás que te amo de verdad No habrá rincón si quieres regresar, me encontrarás Estoy seguro que sin ti mi amor, no miraría hacia el cielo No miraría a la luna, mejor me hubiera nacido No miraría a la luna, mejor me hubiera dispuesto Gracias.